como se dice, fanáticos de la NBA. Yo siempre digo, nosotros somos expertos, nosotros somos fanáticos de la NBA. Y luego que salió este documental donde relata la vida de la estrella de la NBA, el señor Michael Jordan, y también relata sobre uno de los mejores equipos que ha pasado en la NBA, que se llama Chicago Bull, muchas personas han hecho su cuestionamiento. Entonces ESPN sacó, en ESPN en inglés, sacó un cálculo matemático diciendo que Michael Jordan en este tiempo metería 45 puntos. Eso ha causado un revuelo. Mucha gente dice que está loco, otro dice que es imposible, otro dice que es posible, que metería 50. Hay otro que dice en los 45. Hay personas que piensan que es 50. Y nosotros como fanáticos de este apreciado deporte, me gustaría escuchar la opinión de los muchachos. Ricky, ¿qué usted opina de eso que dice ESPN? ¿Es posible que Jordan en esta generación, en esta era, meta 45 puntos promediar. ¿Qué te digo? Jordan jugó en una liga muy física, demasiado física. Y mira los números, los números ya desde ese año empezó a promediar 35 y por ahí se fue. Pero los muy, yo le digo a los muchachos, le digo, mira, ahora esto en la NBA, cuida mucho a los jugadores, el pito es más fino. Hay mucho talento que eso también, o sea, para mí hay más talento ahora que antes. Sí, es verdad. Esos chumajitos de primer año vienen con un pito más fino, tienen mucho talento y eso influiría. Pero con un pito así, protegiendo jugadores, todo un flopping, todo una checha, cualquier cosa de defensa ilegal, con todas las reglas de ahora, sí, Jordan te promedió por encima de los 40 puntos. Pero que en el tiempo que tú dices que Jordan promedió 30 y pico de puntos, que fue en el 86, por ahí 87, Jordan tuvo más faltas, o sea, fue más al tiro libre. O sea, igual que, oye, según que ha sacado un cálculo, Jordan tenía más faltas en el 86, 87, que Jace Harden, que es uno de los mejores tiradores en hoy día. O sea, ya tú estás viendo la cooperación, o sea, que había, Jordan tenía más faltas, o sea, ¿qué sería? Eso de la ofensiva, si es por los tiros libres, sería por eso que me tenía más puntos, por el tiro libre. Porque antes, como te digo, Jordan era un jugador demasiado ofensivo, demasiado ofensivo, y entonces, ahora por todo el foul, pues mirarte más el foul, fuera 40 veces al línea del tiro libre. Pero es que, entonces, yo te pregunto, ¿cómo es posible que antes había más tiros libres, que ahora, que hay más foul? O sea, si era un foul, pero Jordan fue más veces al tiro libre que Harden ahora. O sea, tú estás diciendo que Michael Jordan fue muchísimo más veces en los números del 86, 87, que Jace Harden hoy. O sea, ¿cómo va a haber más faltas de foul si en ese momento a Jordan le pintaron más falta que al mismo Jace Harden hoy en día, donde hay supuestamente más faltas? Pero que todo es relativo. Es relativo todo. Iban a la línea del foul, pero que Jordan iba a la línea del foul, pero para nosotros, él fue muchas veces a la línea del foul, muchísimas veces, sí. Pero era la clase de juego que se jugaba. Antes, papi, él fue muy, porque era demasiado ofensivo. Detroit lo enseñó a tirar de tres en el 91, 90, en el 89, 91, cuando eliminaron, le enseñó a tirar de tres, porque le daba mucha piña bajo el palo. Pues Jordan era demasiado ofensivo. Tú dices, yo no sé, yo te entiendo ese dato que tú estás dando. Que Jordan en esos años, 86, 87, 28, hasta el 91, fue muchas veces al tiro libre, más que Harden ahora. Entonces, si ese dato es así, ahora fuera mucho más. No lo escucho a Ricky, va a ser que se fue. Ramón, dímalo. Ah, ok, ahora sí. Ramón, ¿cuál es su opinión? ¿Crees que yo ya metería 45 puntos? Promediaría, no que metería, porque una noche tú puedes meter 45 hasta 60. Es que promedie 45 puntos en esta nueva era. Bueno, como decía Ricky, lo podría hacer. Porque hablábamos de dos eras muy diferentes. Bueno, aquella era una era de, sabemos que era un físico bastante agresivo. Y él lo hizo, muchas veces, a veces que quiso hacerlo, pues se puede decir así. Esta es una era donde ahora muchas cositas, hay muchas, que tú estás violentando X reglas. Ya te cantan bola contraria, esto y lo otro. Muchas cositas muy fáciles. Entonces, se diría que sí, pero, pero, también hay un factor que hoy en día, todos los jugadores de NBA, aunque es un jugador NBA, también es un atleta. Cuando digo atleta, en este caso vamos a poner, por ejemplo, a Lebron o a Tocompos, en el caso, trabajan su cuerpo. Antes eso no se hacía. Cuando tú te enfrentas hoy en día con un joven de 23, 24 años de NBA, aparte de que un jugador profesional de NBA, lleva un físico que tú en la cancha no le alcanzas corriendo. Me explico. En los tiempos de Jordan, quizás esos tipos de jugadores no trabajaban. En los tiempos de Jordan, tú veías a Maggie Johnson con barriga. Y muchísimos jugadores gordos. Tú me entiendes. Hoy en día, todo el mundo trabaja su físico. Y aparte de que tú trabajas tu físico, eso te va a ayudar a un mayor rendimiento dentro del tabloncillo. Y eso sería un factor. ¿Me entiendes? Pero, recuérdate que toda habilidad que Jordan tiene, si lo pensamos en el 98, 97, esos años de él, lo traemos aquí. El tipo tiene lo de él. Bueno, nos faltan pocos y me había gustado tener más tiempo. Pero yo creo que no. Bueno, decir 45 puntos no es tan fácil. Como dicen los muchachos, hay más competencia hoy en día. Hoy en día hay más competencia. Hay más talento. Hay más talento. Hay mucho talento. Aunque la liga antes era más física, hoy, defensivamente hablando, y eso lo dijo Sticker, es más fuerte la defensiva hoy. Por la estrategia que se utiliza. Por la estrategia que se utiliza. Que cambió desde el 2001 para acá. Entonces, 45 puntos, decir, tú sabes, es como jugadores como Curry, como, por ejemplo, Kevin Durant, que es uno de los mejores jugadores, uno de los mejores tiradores. Y ni Durant promedio a 45 puntos. Estamos hablando de 45 puntos. Eso no es que es dos puntos. Estamos hablando promedio. Promedio. Encima de 45 juegos. Toda noche. Toda noche. Eso es imposible. La verdad que yo tengo una gente aquí que quiere saludarte. Vamos a saludar que nos vamos a despedir que ya terminó el programa. Vamos a mandarle un saludo. Ah, el fanático número uno de los indios es un príncipe ese, es un príncipe. Y se acuerda que va a conocer también el Torano. Sí. Ricky. Mi hermano Ricky, mi hermano Ramón, mil gracias. Ya ustedes saben. Esperemos. No vamos a ver si mañana nos podemos juntar. No sé. No sé si Ricky, porque sea que Ricky es un hombre ocupado de trabajo. Nada. Gracias a todos, a las personas. Síganos en nuestras redes sociales. Estos videos van a ser diferidos en nuestras redes sociales de Lenor. Así que ustedes pueden disfrutarlo. Nos vemos mañana y ya ustedes saben. Bye, bye. Bye.